Afortunadamente, justo coincidió el aniversario con la venida a San Carlos de Anaís Voisin, de Micael. Anaís es de la familia de Serafina de Belbó, el famoso poema de José Pedroni, que hace referencia a la venida a la Argentina de una mujer de esa boya a instalarse en estas tierras. Gracias. Cabe hacer la aclaración que Serafina Voisin es la bisabuela, por ejemplo, de María Fernanda Cornier, que pertenece a la Asociación Cebollana, de Mirta Cornier, que es la presidente de la Asociación Cebollana. Bien, así que hay toda una historia familiar y qué más importante, que ellos puedan estar nada más y nada menos que en San Carlos Norte. Sí, fue una cosa que no planificamos, que tal vez cuando uno busca planificar las cosas no salen de esta manera. Fue una feliz coincidencia, sí. Bien. Bueno, te vamos a pedir ayuda en lo que es la traducción. Sabemos que ellos un poco entienden el castellano, pero si le hablamos lento, que es lo que nos cuentan. Queremos, bueno, en principio que se presenten y el motivo por el cual están visitando San Carlos Norte. ¿Puedes decir tu nombre? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es la intención del viaje? D'accord. Entonces, yo soy Aris Voisin. Yo soy de Bénuevo. Yo soy bandera decoradora. Y nos hemos decidido decidir de quitar la Francia para hacer un tour del mundo durante dos años. Y nos empezó a partir de San Carlos, de llegar a Río. y estamos en 30 de diciembre por San Carlos para ir a hacer un tour de América del Sur. Y empezaron hace 15 días, llegaron al río y ahora están aquí en San Carlos. Sabemos que recorrieron fábricas, industrias emblemáticas de nuestra región. ¿Qué es lo que más les ha gustado o sorprendido eso? Sabemos que durante los próximos días, hemos tenido ocasión de visitar diferentes empresas, diferentes usines en San Carlos. ¿Cuál es el hecho, el tratamiento que te ha ayudado? ¿Qué te ha ayudado? Todo lo que era artesano, todo lo que era artesano y todo lo que vimos en Santa. Sinó todo lo que era cristallero, porque me gusta todo lo que era artístico. Y después, yo no sé. Yo recuerdo gente. Sí, pero... No sé. Bien. Podemos decir que hay varias cosas. A Anaís, lo que le llamó sumamente la atención es ver todas las cosas artesanales, porque tuvieron la ocasión de visitar en Santa Fe la feria en la Estación Belgrano de comunidades autóctonas. Ayer fuimos a visitar la feria de la Plaza Puegredón. Y hoy tuvieron la posibilidad de ir a la cristalería, que para ella era un sueño de toda su vida ver cómo se soplaba una pieza en vidrio. Y para Micael lo más sorprendente es el recibimiento de las personas. Cómo los recibimos acá, cómo todo el mundo los recibe. No. 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 No.